¿Y te quedaste con la protagonista? No, me quedé con otra chava, una actriz, no me acuerdo su nombre. ¿No te hiciste novio, Victoria? Ah, en la vida real. En la vida real te quedaste con la protagonista. Híjole, hace unas preguntitas que mira, 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 mira. ¿Te quedaste con la novela? Sí, mira. ¿Hicieron novios? Ahí dentro de la novela eso fue afuera. No, dentro de la novela. ¿Cómo fue? Pues así. ¿Te caía gorda? Pues lo que pasa es que no me gustaba la actitud que había tenido del día que yo llegué. Ok. Ah, ¿tú vas a ser? ¿Así? ¿Tú vas a ser? Y le digo, sí, y como nunca me he quedado callado, le digo, sí, ¿por qué? No, 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 nada más preguntaba. Ah, permiso, voy a ensayar. Y yo, leyendo mi libreto, ya sabes. Y resulta que después, pues ya, nos hicimos novios. Y después resultó que terminamos, después nos volvimos a ser novios. Y después nos dimos cuenta de que el cariño era tal que nos queríamos guardar como amigos, más que otra cosa. Hoy por hoy somos amigos. Hoy por hoy somos muy amigos. Y no hablo...